Después de ser atacado y perfilado falsamente como trabajador de una organización delictiva, el popular youtube Marquitos Soes ha vuelto a las redes sociales, posteando una historia a su perfil de Instagram en el cual cuenta con más de 4 millones de seguidores. En su post sube una foto mostrando los pulgares arriba y con un Rolex en la mano. También acompaño la foto con un texto en el cual da gracias a todos sus seguidores. Esto después de subir historias en días pasados mostrándose llorando por la captura de su amigo. En esas mismas historias afirmaba no tener miedo a ser perseguido por las leyes ya que no había cometido ningún delito y dijo haber siempre trabajado legalmente. Cabe mencionar que en días recientes, Marquitos Soes había causado mucha polémica ya que muchos especulaban que en un reportaje el gobierno lo señalaba a él junto con su hermano de ser miembros de la organización de los ninis, formando parte de su brazo financiero. Hasta el momento no se ha sabido que el gobierno esté en búsqueda de él Marquitos. Se especula que se trataba de una falsa alarma y que el nombre que aparecía en el reportaje del gobierno le pertenece a otra persona.